Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, hoy os traigo un vídeo cortito en el que voy a contaros cómo creo que va a ser el JBL Char 6. Ya va tocando que el JBL saque la renovación de la gama Char, hace ya varios años que salió el Char 5, de hecho salió en marzo de 2021, por lo cual ya va tocando, sobre todo teniendo en cuenta que el Char 4 salió en 2018 y el Char 3 en 2016, se sube a renovar cada 2-3 años, así que yo creo que este año ya toca que salga el Char 6. Antes que nada deciros que esta información, nada me la he dicho ni JBL, ni lo he leído en ningún sitio, es lo que yo creo que va a suceder. Es un vídeo de suposición, como el que hice con el Philips 6, que creo que os gustó. Y bien, dicho esto, ¿cuándo creo que se va a presentar el Char 6? Mi apuesta es que se va a presentar en el IFA de Berlín, en septiembre, primera semana, creo que ahí toca que se presente este modelo. Esta renovación creo que va a ser un poco continuista, no creo que haya muchos cambios respecto al Char 5. A nivel de diseño no espero grandes cambios, creo que va a ser prácticamente lo mismo, sí que creo que va a tener un poco de más peso, quizá un kilo 100 gramos más o menos, por el hecho de que considero que va a haber un pequeño aumento en la batería. Aparte de otras características que más adelante os cuento. Por lo demás, mismas líneas de diseño, el logo grande de JBL, no creo que cambie gran cosa, no creo que le pongan luces, aunque me gustaría, pero realmente no lo creo. Es un buen diseño, una buena construcción, por lo cual no creo que cambie, y mantendrá la misma protección, IP67, poco más. En conectividad más o menos lo mismo, simplemente cambiará la versión de Bluetooth, que pasará de 5.1 a 5.3, 5.4, seguirá siendo la única forma de conectarlo, y en este caso pues con una versión más moderna. En batería también creo que habrá un pequeño cambio, un cambio en pequeño aumento, que pasará de 7500 mAh a 8000 mAh, esto nos dará un par de horitas más de batería, y otra novedad que creo que van a implementar es carga rápida, que en 15 a 20 minutos podamos tener varias horas de reproducción. Luego seguiremos teniendo la misma tecnología, Party Boss, compatible con modelos anteriores, solo con los más modernos, Flip 5, Flip 6, Char 5, y por último la gran novedad que creo que va a tener este Char 6 es una potencia mayor. Mi apuesta es que va a haber un aumento en potencia, vamos a pasar de 40W a 50W, en este caso seguiríamos con un mismo traductor de 52mm como el Char 5, o incluso un poco más grande, 54mm, podría ser, de 30W, y en medio de un Twitter, dos Twitter de 10W cada uno. Y esto nos daría un altavoz con 50W, un altavoz que por esto también aumentaría un poquito en el peso, el tamaño yo creo que podría ser más o menos igual, no creo que tampoco aumente demasiado, y sí que tendríamos un altavoz más potente, que pasaría en cierta medida a competir con la gama string, y esta gama string luego en las siguientes generaciones también aumentará de potencia. Esto es lo que yo creo que puede pasar en este Char 6, es posible que a lo mejor ni salga el Char 6, o que salga y que sea igual que el 5, o que salga y no tenga nada que ver con esto, esto al final es una suposición mía, y como yo creo que va a ser este JBL Char 6, y como espero que también sea. Aunque por esperar también me gustaría compatibilidad con codec AAC, pero esto creo que no lo van a incluir. Y poco más, sí que también creo que va a haber un aumento de precio, creo que va a costar 200€, 199€ seguramente, ya que está subiendo todo, la tecnología incluida, y a la vista está que el Char 5 está por 150 a 170, más caro que cuando salió. Y quiero saber cómo pensáis vosotros que va a ser este JBL Char 6, me gustaría leeros y también saber vuestra opinión de aquello que os he contado, y si creéis que estoy bien encaminado o no, y también me gustaría saber cómo creéis vosotros va a ser y cuándo va a salir. Sin más, me despido, espero que este vídeo os haya gustado, si es así, ya sabéis, like, suscripción, compartir, y todo eso, nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima!